El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó balance de las acciones adelantadas en la región durante este tiempo de aislamiento preventivo para el acatamiento de las normas decretadas por el Gobierno Nacional y Local. Durante este tiempo se han impuesto más de 4.000 comparendos por el no cumplimiento de las medidas. Se han impuesto un total de 4.911 comparendos por violación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, artículo 35, numeral 2, incumplimiento a órdenes de policía, de los cuales se han impuesto 2.667 en Barranca Bermeja, 692 en Puerto de Río y 674 en Puerto Boyacá. El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, manifestó que es importante que la comunidad siga acatando cada una de las normas para prevenir la propagación del virus. Es importante el compromiso de todas las comunidades en el cumplimiento de este aislamiento preventivo. Son unos resultados muy importantes en cuanto a la contención de la pandemia. Se ha podido controlar o aplanar la curva de contagio. Sin embargo, es un compromiso de todos y cada uno de los habitantes del país. Por eso hacemos un llamado en el día de hoy para acatar las normas de pico y cédula impuestas por la administración del puerto petrolero. Asimismo, el toque de queda dispuesto por la gobernación de Santander en los municipios que corresponden al Departamento de Policía Magdalena Medio. Los operativos se continuarán realizando en toda la región para el acatamiento de los decretos presidenciales.